Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el lugar que encaja con esta. Y por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la palabra adecuada que introducir en el paréntesis. 7. 남자 옷은 어디 있어요? 3층에 있습니다. Acabamos de escuchar el audio. En este caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar dónde se encuentran. Y para ello, primero veamos el contenido de la conversación. Dice así, un hombre dice, 남자 옷은 어디 있어요? ¿Dónde está la ropa de caballero? 남자 옷 es la ropa de caballero, la ropa de hombre. 어디 있어요? ¿Dónde está? La mujer responde, 삼층에 있습니다. En la tercera planta. Está en la tercera planta. Tenemos que seleccionar dónde se encuentran. Tenemos cuatro opciones. Kuchip, floristería, florería. Dos, 식당, restaurante. Tres, uchegu, correos. O cuatro, pekwajong, centro comercial. Pues el hombre está buscando ropa de caballero. La mujer le manda a la tercera planta. Por tanto, podemos decir sin dudar que se encuentran en un centro comercial. Acabamos de escuchar el contenido de la conversación. De nuevo tenemos que seleccionar el lugar donde se encuentran. Para ello, veamos primero el contenido. Tenemos un hombre que dice 모두, 두 권, indica. Son en total dos libros. 모두 es todos, en total, 두 권, indica. En total son dos libros. La mujer dice, sí. y chek 두 권, pilio 주세요. Sí, présteme estos dos libros. Estos, estos, 두 권, dos libros. Por favor, préstemelos. Tenemos cuatro diferentes opciones. La primera es, sijang, mercado, dos, yakku, farmacia, tres, tosoguan, biblioteca, y cuatro, yohensha, agencia de viajes. Pues, como vemos aquí, el señor le pregunta, son en total dos libros. La mujer le dice, sí, présteme estos dos libros. Por tanto, podemos decir que se encuentran en una biblioteca. La opción correcta es la opción número tres. Acabamos de escuchar el contenido del audio y de nuevo tenemos que seleccionar el lugar en el que se encuentra. Para ello, primero veamos el contenido de la conversación. Dice así. El hombre dice, 이거 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. Quiero cambiarlo a dinero de Corea. 이거, esto, este dinero, 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. Quiero cambiarlo a dinero de Corea. En otras palabras, cuánto quiere que le cambie, cuánto va a cambiar, cuánto dinero va a cambiar. Tenemos cuatro diferentes opciones. La primera es, uno, 은행, banco, es decir, se encontrarían en un banco. Dos, 교실, clase. Tres, 극장, cine o teatro. Y cuatro, 공원, parque. Pues, vemos que el hombre quiere cambiar dinero a wones. Y la mujer, pues, le está preguntando que cuánto dinero quiere cambiar. Por tanto, podemos decir que se encuentran en el banco. La opción correcta es la opción número uno. Acabamos de escuchar el contenido del audio. De nuevo, tenemos que seleccionar el lugar donde se encuentran. Para ello, primero veamos el contenido de la conversación. Tenemos un hombre y una mujer. El hombre dice, Sumi, ha venido el autobús número 5. El autobús número 5. Ha venido el autobús número 5. A lo que ella responde, Entonces, me voy primero. Entonces, me voy yo primero. Sabemos que el autobús de ella ha venido primero. Estaban, se ve que los dos esperando a un autobús diferente. El de ella llega primero. Y por eso, pues, es la primera que lo toma y se va. Tenemos que seleccionar el lugar posible donde se encuentran estas dos personas. Para ello, nos dan cuatro opciones. Chongyu Zhang, la parada del autobús. Dos, Misulguan, museo de arte. Tres, Undong Zhang, campo de deportes. Y cuatro, Bangmulguan, museo. En este caso, vemos que están esperando el autobús. El de la chica llega primero y por eso ella lo toma primero y se va a su casa o donde tenga que irse. Y el hombre se queda esperando. Por tanto, podemos decir que las dos personas se encuentran en el Chongyu Zhang, en la parada del autobús. La respuesta correcta. Este ejercicio es la opción número uno. A continuación, tenemos tres expresiones. La primera es Samchenghe. En la tercera planta. La siguiente expresión es Présteme dos libros, por favor. Y tres, Calqueo. Me voy. Comenzamos con los ejercicios de comprensión lectora. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción que introducí dentro del paréntesis. Veamos el texto que tenemos, la oración que tenemos. Dice, Justo ga, 없습니다. No hay zumo. Por eso, Murul, agua. Tendremos que elegir un verbo. Nos dan cuatro opciones. Primero es, Nomni da, juego. Dos, Hamni da, hago. Tres, Masi mi da, bebo. Y cuatro, Murul, ni da, no sé. No hay zumo, por eso, bebo agua, ¿verdad? La opción correcta es la opción número tres. Continuamos. Tenemos un ejercicio similar. En este caso, la oración que tenemos es Piga, Omni da, está lloviendo. Gronde, no sabemos el qué. Y, Obzumida. Pero, no tengo. Y tenemos cuatro opciones. No tengo uno, Usan, paraguas. Dos, Angyon, gafas. Tres, Qigab, cartera. Y cuatro, Sajon, diccionario. Nos está hablando de que está lloviendo, pero no tiene paraguas. La opción correcta es la opción número uno. Continuamos. Es el mismo estilo de ejercicio. Dice así. 저는 의사입니다. Soy médico. Y, Sujin, si. No sabemos el qué. 의사입니다. Y, Sujin es médica. Tienen la misma profesión, ¿no? Ambos tienen la misma profesión. Veamos qué opción podemos, seleccionamos para introducir dentro del paréntesis. Man, que es solo. E, la proposición del lugar. Rir, la partícula de complemento directo. Sería lo, la, los, las. Y cuatro, du, significa también, ¿no? Entonces, nos está diciendo soy médico y Sujin también, también es médica. Por tanto, la respuesta correcta sería la opción número cuatro. Continuamos con el mismo estilo de ejercicio. Veamos qué oración nos ofrecen ahora. Dice así. 우리 형은 농구 선수입니다. Mi hermano mayor es jugador de baloncesto. 기가 크니다. 기가 크다 significa ser alto. Y aquí tendremos que introducir algo. Pues ya vemos, mi hermano, 농구 선수입니다. Es jugador de baloncesto. Y 기가, uno, 아주, muy. Dos, 아직, todavía. Tres, 가끔, a veces. Y cuatro, 먼저, primero. Pues nos está diciendo que su hermano es jugador de baloncesto, o sea que seguro que es muy alto, ¿no? Su estatura es muy alta. 기가 아주, 큽니다. La respuesta correcta es la opción número uno. Continuamos. Es el mismo estilo de ejercicio. Veamos qué nos ofrecen esta vez. Dice 시험이, no sabemos el qué, el examen fue. Tendremos que ver las opciones después. Y dice, 그래서, por eso, 시험을 잘 봤습니다. Por eso me salió bien. 시험을 잘 보다. Me salió bien el examen. Tenemos diferentes opciones. La opción número uno es, 자가습니다, pequeño, dos, 시오습니다, fácil, tres, 나쁩니다, malo, y cuatro, 시험이 없었습니다, aburrido. El examen fue fácil, y por eso me salió bien. La respuesta correcta a este ejercicio es la opción número dos. Continuamos. Es el mismo estilo de ejercicios. Vamos a ver la oración que tenemos. Dice, 저는 매일 밤 열 두 시에 잠니다. Todos los días. Yo, 매일, todos los días, por la noche, 밤, 열 두 시에 잠니다. Duermo a las doce. 아침 일곱 시에, no sé qué. No tendremos que ver qué verbo introduciremos. Y continúo diciendo, 아침 일곱 시에, a las siete de la mañana. Tenemos cuatro opciones. Uno, 잠니다, compro, también puede significar vivo. Dos, um니다, vengo. Tres, 입습니다, me visto, me pongo. Y cuatro, irón amnida, me levanto. Bueno, pues está hablando que se acuesta o se duerme a las doce de la noche y se levanta, ¿no? A las siete de la mañana. Por tanto, la opción correcta es la opción número cuatro. Y tenemos tres expresiones. La primera es, Sujin, también es médico. La siguiente expresión es, El examen fue fácil. Y la última expresión es, Me levanto a las siete. Acabamos de terminar la lección. Os felicito por vuestro trabajo. Y ahora os voy a dar unos cuantos consejos, tanto para la comprensión auditiva, como para la comprensión lectora, que os van a servir de ayuda, tanto para el día del examen, como para cuando practiquéis en vuestras casas. Primero de todo, para la comprensión auditiva, os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis qué nos piden. Subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante. Saber bien qué nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro. Cuando practiquéis en vuestra casa, os pido que, os recomiendo, que escuchéis dos veces el audio, igual que el día del examen y, por último, que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio. Para la comprensión lectora, os recomiendo que leáis bien la pregunta y, a su vez, que identifiquéis bien qué nos están pidiendo. Por tanto, subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante. Tener muy claro qué nos pide ese enunciado. Por otro lado, os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente, sabiendo qué os piden en cada momento y, por último, que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!